Estas son las mañanitas que cantaba el rey de Abril Hoy por ser tu cumpleaños te has cantado hasta aquí Despierta, espectácame la vida que ya amaneció Y ahora los pajarillos cantan, la luna ya se bebió ¡Qué linda está la mañana en que vengo a salvarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a salvarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a salvarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a salvarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a salvarte!